El primer criterio que miramos ante todo es las empresas familiares, que es el ADN de nuestro fondo. Invertimos exclusivamente en empresas familiares europeas. Contamos en lo que es el mercado europeo unas 700 empresas que consideramos familiares. A partir de ahí lo que metemos son criterios financieros clásicos de crecimiento, de rentabilidad estable a lo largo del ciclo, capacidad de generar un free cash flow positivo, sea cual sea el ciclo, que ese free cash flow permita a estas empresas invertir en lo que es el negocio y que permita a estas empresas seguir creciendo y abriendo nuevas oportunidades. Lo que nos gusta en las empresas en las que invertimos son que tengan una capacidad de replicar el éxito que han creado a nivel nacional de forma internacional. Queremos empresas de hecho que tengan una presencia en varios continentes. La idea detrás es de no coger una apuesta por un país específico y también que estas empresas tengan la capacidad de captar el crecimiento ahí donde esté, que para nosotros es algo fuerte e importante. Después, una vez que hemos hecho ese filtro, tenemos unas 200-250 empresas en total, en las cuales vamos a ir un análisis un poco más profundo. Vamos a conectar con el management, con los directivos, visitar las empresas, las fábricas y eso es el combustible que nos permite hacer nuestros modelos de valoración y a partir de ahí los modelos de valoración tienen tres criterios, un worst case, un best case, un best case. La idea es siempre tener en mente cuál es la oportunidad al momento de invertir en una empresa, pero siempre el otro lado de la moneda, cuál es el riesgo que cogemos y con este risk-reward, en el centro de las 200 empresas que te comentaba, pues vamos a escoger las 50-60 mejores oportunidades que tenemos en nuestro universo. Es verdad que tenemos una tercera parte de la cartera que está invertida en Francia, pero lo importante, como decía, queremos empresas que tengan una disposición internacional, que capten el crecimiento allí donde esté. Cojamos un par de ejemplos, tenemos en cartera el grupo LVMH, un grupo de lujo, tiene su sede en París, pero la realidad económica es que tan solo hace 15% de sus ventas en lo que es Francia. Del mismo modo, el grupo Michelin, líder mundial de neumáticos, una empresa francesa histórica, una familia conocida en Francia, pero al fin y al cabo las ventas que realiza a nivel nacional es 10% de su negocio, el resto es de forma internacional. Para nosotros es ese tipo de de empresas realmente que nos gustan. Sí, como decía, tenemos un enfoque en lo que son las empresas familiares. Es parte del ADN del grupo Odo BHF, somos un grupo familiar, la familia sigue estando presente en la gestión del día a día, vemos que estas empresas tienen algo singular, algo diferente de las empresas que no son controladas. Básicamente, una empresa familiar, lo que es el patrimonio, la riqueza de la familia, está totalmente liada con lo que es el valor de esta empresa. La familia lo que quiere es crear valor a lo largo del tiempo, a lo largo de los ciclos, para transmitir a la generación siguiente una empresa más fuerte y un patrimonio familiar más importante. Nosotros, como accionista minoritario, vamos en el mismo sentido, lo que queremos es que la empresa siga creciendo y siga creando valor. Para los accionistas, que sea familiar o que seamos nosotros los minoritarios. Tenemos un enfoque, efectivamente, ESG, porque estas empresas, pues, como digo, tenemos que tener esa confianza y adaptarnos a lo que quiere la familia y ser solo accionistas minoritarios y, por lo tanto, tenemos que mirar lo que son los aspectos de calidad del management y corporate governance para estar seguros de que la familia y nosotros como minoritarios tenemos realmente la misma visión a largo plazo, que es lo que buscamos. Bueno, a día de hoy, la primera línea en cartera es el grupo alemán SAP, un actor del software. Estamos a principios de un ciclo muy fuerte, con una nueva dinámica realmente de ventas que se está subiendo con el cloud, con la nueva plataforma que han creado que se llama S4A. La valoración del título está de apenas 20 veces los resultados forward. Pensamos que a día de hoy es una oportunidad muy fuerte para ir a ese tipo de empresas. Por otro lado, la cuota europea ha sufrido bastante estas últimas semanas. Vemos que hay empresas de calidad que han bajado demasiado y que crean para nosotros oportunidades para reenforzar posiciones como en Fresenius Medical Care o Grifols, que son empresas que tienen realmente una visibilidad a largo plazo y que hoy en día tienen una valoración bastante baja. Del mismo modo, el sector automóvil, que está bastante representado en nuestro fondo, hemos llegado a unos límites, unos niveles de valoración que son históricamente bajos en grupos como Volkswagen, que estamos ahora cinco o seis veces los resultados, o mismo Michelin, que hablábamos antes, que se paga ocho veces los resultados forward, cuando al fin y al cabo son empresas sólidas, bien estructuradas, que generan cash y que siguen creciendo. Nosotros confiamos en esos management, en esas empresas y seguimos teniendo ese tipo de títulos en cartera. Gracias.